Música Desde esta hermana que tuve, desde esta hermana que tuve ¿Dónde estás? Se me casaron Te fueron con tus maridos, te fueron con tus maridos Y solito me dejaron, y solito me dejaron La primera se casó, con quien La primera se casó, con quien Con un señor zapatero, y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Desde la hermana en el agujero Desde la hermana en el agujero La segunda se casó, con quien La segunda se casó, con quien Con un señor motorista Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Y el día de hoy sacando camión Y el día de hoy sacando camión Y el día de hoy sacando camión Y el día de hoy sacándome Y solito me dejaron, y todo la noche estuvo Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir La muerta se me casó, ¿por quién? La muerta se me casó, ¿por quién? Con un doctor que me encina Y toda la noche tú, y toda la noche tú Con la inyección de penicilina Con la inyección de penicilina Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Me da cien bolas y llego el volado Me da cien bolas y llego el volado Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir Y toda la noche tú, papá lo andaba y volvió a subir ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ahí estábamos! ¡Suscríbete! Los ricos en la paqueta, pantallas con chequera Los pobres por las pereras enseñando la cartera La vereda se baila a calabaciarlo En el barrio Guadalajato y en lo oscuro Retregado En la casa de Jorales tienen parte de los seguidores En el barrio Guadalajato y en el pueblo veladores Saludos a la familia, perdón, y para otros amigos Yo salgo para todo el viento y a veces nomás me siento A veces nomás me atongo y me meto más adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!